Buenas tardes, mi nombre es Cristian y a mí me gusta leer porque imagino lo que podría pasar en el cuento. Imagino cosas y aprendo palabras nuevas. Y yo he leído muchos libros largos, como por ejemplo El Principito, Alibaba y los Cuarenta Ladrones, Peter Pan y El Periquillo Sarnieto. Adiós, gracias. Hola amiguitos, pues les voy a contar lo que me gusta hacer en las tardes, en especial cuando llueve. Cuando llueve, me gusta leer este libro, se los recomiendo mucho, es de Bambi. Y otros que les voy a recomendar es este de Winnie Pooh y el del equipo de limpieza. Son muy divertidos y a través de los libros puedo echar a volar mi imaginación y puedo salir de casa. Y estoy hoy en mi casa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Yaquelina de Alarcón Estrada y en esta ocasión los chicos de la tertulia están haciendo una actividad para fomentar la lectura por el Día Mundial del Libro. Quiero destacar que gracias a la maestra Marina Alarcón, que es un integrante de la tertulia, tengo ese hábito por la lectura. Entonces, yo les recomiendo, bueno, el libro que actualmente estoy leyendo es Romeo y Julieta de William Shakespeare. En verdad se los recomiendo, es una novela romántica, a mi punto de vista muy buena y en verdad me encanta la forma en la que embellecen las frases. En verdad me ha gustado muchísimo y de hecho me gusta leerlo en voz alta. Y también quiero recomendar este libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes a todas aquellas chicas que están buscando qué hacer, qué sigue, dónde quiero estar. Se los recomiendo totalmente. Saludos. Me gusta leer, me gusta leer, me gusta leer, la liebre azucariza, la liebre y la tortuga, Rapunzel, el riseñor, yo voy conmigo, y por último tengo miedo. Buenas noches, amigas y amigos de esta teotulia literaria en nuestra comunidad Santiago de La Cotepec, en donde nos están invitando nuestros amigos, nuestras amigas a que participemos promocionando un libro, algo que nos haya acercado a la lectura. Y bueno, uno de los que yo hoy quiero compartir es Triple Focus de Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, que es un libro muy recomendable para estos tiempos difíciles llenos de incertidumbre que estamos viviendo. En este libro, Triple Focus, Daniel Goleman nos invita a que estemos bien, estemos en armonía a nivel personal, a nivel social y a nivel naturaleza. En la medida que estemos en armonía en estos tres niveles, estaremos haciendo las cosas excelentemente bien. Así que, amigas y amigos, al mal tiempo, un buen libro. Muchas gracias, excelente noche.